muy buenas que tal está ahí la ayuda de juegos es disponible vale muy buena y bienvenido de nuevo al canal hoy empezamos un jueguecito de anapurna entertainment empezamos strike que estará para playstation y estará para sting y básicamente vamos a convertirnos en unos gatos y vamos a intentar sacar un platino vale vamos a ver la configuración primero vale el sonido vamos a bajar un poquito ok perfecto pues nada vamos a vamos a empezar vamos a ver qué tal está strike forma parte de una parte de nuevos servicios de playstation plus de playstation y bueno no es un triple a digamos como tal pero es una buena incorporación creo yo creo que el jueguecillo va a merecer mucho la pena vamos a ver como siempre los primeros pasos las impresiones el tutorial vamos a ver un poco básicamente los primeros minutos a ver qué tal se mueve el gato en fin todo un poquito todo qué hacemos aquí jugamos no lo sé en qué momento nos convertimos en un gato maravilloso y peculiar me voy a suicidar empezamos bien y no sé qué tengo que hacer tío en la línea del juego de anapurna que no sabe uno que tiene que hacer vale una intro un poco mística en plan gato básico pues se ve muy bien tío eh además ha sacado una versión creo meridian ha sacado una versión física que tiene que ser la leche para play 5 y play 4 bueno la play 4 no sé si es física pero la play 5 seguro 1 2 。 2 2 2 2 2 2 Dentro del muro Vale Vale, ya parece que podemos movernos Vale Si maullamos 100 veces Es un trofeo, vale Así que ir dándole al círculo a muerte y ya está Si le va a ir dando al círculo Llegará un momento con sacarle el trofeo ese No sé si esto sirve para algo Porque no ha mirado todos los trofeos Vale, para beber un poquito Vale, aquí más agua No sé si hay coleccionables Como tal Si te has escuchado tantos maidos Porque estoy dándole Estoy dándole al círculo para Para sacarme el trofeo ese de los maullidos pronto ¿Vale? ¿Vale? T blendos Tiempo 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 Vale, por aquí atrás nada Llegará un momento en que tendrá que ocurrir algo, ¿no? Vale No te puedes caer, imagino, ¿no? Imagino que no te puedes caer, ¿no? O bueno, ahora lo mismo aquí, si nos caemos, ¿no? Y es cuando empieza nuestra historia, ¿no? Se va a romper Estaba claro que en algún momento iba a ocurrir algo que iba a desencadenar Ah, me he lastimado la patita, tío, no me jodas Oh, qué bueno, tío, qué bien se ve Me he lastimado Me he lastimado la patita ¿No? ¿Cómo? ¡Gracias! Vale, vamos al lío Tiene que ser por aquí delante, está claro Vale, me dime en el salto Vale, forma parte de la historia Imagino Ciudad muerta Guay, hay bichos ya, tío ¿Qué es esto? Me ha cogido ya una cámara, tío Vale, aquí viene el primer gato hablador Vale, ya veis, ya he maullado 100 veces Pues ya me he sacado el cetrofeo y me lo he quitado del medio Así que ahora vamos a dar no de maullar Y vamos a centrarnos ya en la partida Vale, bastante bien ahora ¿Qué va con esto, tío? Eh, hola Estaba claro ¡Let's go! ¡Joder! Pues no esperaba yo No esperaba yo que fuera a ser tan guapo el sistema este de los puzles, eh Voy a tirar esto No sé de qué sirve, pero lo voy a tirar Ya os digo, voy a ir a por el platino sí o sí La ha liado, ¿no? No debería de haber tirado todo quizás, ¿no? Bueno, empezamos bastante bien, ¿eh? Aquí la he liado yo Ahí está, tío Es que antes no me lo marcaba, cojones Antes no me lo marcaba Cuidado que hay pinchos, ¿eh? Hay un logro de morir también y tal Ah, ahora se rompe Se rompe el cristal Estaba claro Vale, follow me Es muy guapo, tío Que de repente puedes empezar a poner a hacerte el gato, tío Es muy guapo Quiero tirar cosas, soy un fucking gato Voy a ver un poquito Voy a ver un poquito que estaré seco No sé si hay coleccionables, tío La verdad Esos bichos tienen que ser malos, tío Puedo guardar No sé si hay que ser malos, tío Vale, vamos a ver ¿Qué es eso, tío? ¿Qué hacen esos bichos, loco? Aquí va a venir otro trofeo Aquí va a venir otro trofeo Y era que no te capturasen En esta primera persecución Que no te capturasen What the fuck Dios puta, como saltan Voy a reiniciar, eh, para intentar hacer Todos los logros que pueda Ir quitándome del medio Me los voy quitando Parece fácil, eh, pero Saltan de manera random Saltan de manera random Y te saltan encima Los hijos puta What the fuck Me tengo que ir metiendo encima de estas cosas ¿Vale? Para que Para que No, tío, ya estaba llegando al final, tío Cago en mi vida, tío Estaba llegando al final, tío Vamos a intentarlo un par de veces más Si no lo dejamos para Para otra vuelta Porque no quiero ser pesado Con el logro este Que es complicado, eh No es fácil, eh Ya yo What the fuck What the fuck Déjame ya Esto Esto qué coño, eh, tío ¿Cómo saltan, tío? Me pone nervioso esto, eh Cago en tu puta madre, tío De verdad Hijos de puta Es que saltan Hay que tener cuidado, eh Vamos, este logro No sé si más adelante Voy a poder repetir Bueno, pero ese es un trofeo Que es complicadillo, eh Es complicadillo No lo hemos conseguido Pero ya os digo Si ahí no se sube Ningún bicho encima Tenéis el primer Bueno, el logro de huir De huir de no sé quién O no sé qué No recuerdo el nombre Yo imagino que se podrá Hacer más adelante Que habrá más Más carreras de esas A ver No sé dónde tengo que ir, tío No sé dónde le voy, tío No sé dónde le voy, tío Voy a tirar esta pala Este palo Vale Aquí atrás no sé si hay algo Yo creo que no Aquí hay un balón Vamos a intentar jugar A ver si notan algo Vale, no hay Hay una cámara que me persigue, tío No sé por qué motivo Vale Es común aquí al ladrillo El ladrillo, el ladrillo Digo, el maullar Vamos a ver Sí, sí, sé que tengo que ir ahí El problema es ¿Dónde está el salto adecuado, tío? Vale Voy a quitar esto Ah, no No, no voy a quitarlo, tío Va, qué buenos puzzles, joder Qué buenos puzzles, tío Qué buenos puzzles, tío Te lo digo en serio, flipa Me está flipando el juego, tío Unos puzzles hechos con un amor increíble, tío Me voy No sé Otra vez No me voy a caer, tío No me rayes, loco Bueno, yo quería bajar ahí abajo No sabía cómo, pero ya Lo he visto, claramente Te han tirado por cojones Vale, ok Llego allí, no llego What the hell Tengo que llegar allá arriba, tío Vale Perfecto Ok, seguimos Uf Vale Vale Vale, ya lo veo claro Vale 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 Aquí hay un bote de pintura Nada Vámonos En cuanto tenemos en una zona nueva lo dejamos, eh ¿Qué es eso ahí abajo, tío? Vale Pero Me lo voy a llevar No me parece que me haga falta Piso Ok Pues nada, gente Vamos a dejarlo, tiene otro guardado, ¿no? Si acaba de guardarse hace cuatro segundos Así que vamos a dejarlo por aquí Gente, que no quiero avanzar mucho más Que es casi media horilla de vídeo Espero que os haya gustado Os vuelvo a traer completo al canal Y probablemente Haga el platino Así que quizás suba algunos vídeos sueltos de trofeos y demás Y nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Si os ha gustado Que le deis a like, que compartáis Que os suscribáis Si no estáis suscritos Que es totalmente gratis Y... Lo dicho Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!